Nosotros, sociólogo, Beto Quevedo, casi un pasajero frecuente de QR. ¿Cómo te va, Beto? ¿Qué tal? Gracias por estar. Y Gisela Marciota, diputada nacional de Unión por la Patria, que recién me decía, caminar la movilización y una movilización como esta, que tenés que encontrar recovecos para ir metiéndote, agota. Estuviste allí también. Sí, estuve ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Mensaje político de la ciudadanía al gobierno, Gisela? Sí, en este sentido, bueno, es... Al gobierno, perdón, al Congreso, ¿no? Sí, a los dos, ¿no? Porque la decisión política de este recorte a la educación en general y en este caso en particular a la universitaria, ¿no? Porque esta es la marcha federal universitaria. El mensaje es por segunda vez muy contundente, por segunda vez, porque es la segunda marcha federal universitaria que se hace con la misma causa, las mismas banderas, el mismo motivo. Ahora, ante un riesgo inminente que tiene que ver con este Beto, que puede estar sucediendo en este momento, puede estar pasando, le quedan pocas horas a mi ley para llevarlo adelante y cumplir con su palabra. Nada indica que esto haga nada que retroceda. Al contrario, ahora vamos a compartir un tramo del comunicado, vayan preparándolo, que quiero analizarlo con... Así que, si bien esto intentaba hacer reflexionar al presidente de la Nación, todo indica que no se estaría logrando el objetivo, bueno, ahora esperemos que el Congreso de la Nación haga la lectura correspondiente para poder rechazar este Beto y que siga vigente la ley y que pueda ponerse en práctica... Recién Víctor Mornigo dijo que él entendía, por la información que tenía, que no estaban los votos para sostener el Beto. Mirá, a ver, este es un Congreso que no es predecible. Si sos cabulera podés decirlo, ¿eh? También. No, digo, no es predecible el Congreso, es un escenario donde todo el tiempo se necesitan consensos, búsqueda de alianzas... ¡Qué eufemí! Bueno, entonces, la verdad que no podría... Hoy el número no está, digo, esa es la realidad. No quiero decir, porque hubo algunos votos que se revirtieron de forma muy sugestiva, que a mí me encantaría que se investigara mucho más a fondo, digo, y se lo digo al periodismo también, que investigue muchísimo más a fondo, que hizo que se revirtieran votos de diputados, que en su momento habían convocado a la sesión por el tema de las jubilaciones y que después no solo... O sea, porque podían dar cuernos y abstenerse, ni siquiera esa abstención, digo, votaron a favor del Beto, digo, votaron para sostener el Beto de la ley que habían promovido dentro de la Cámara de Diputados. Digo, eso se tiene que investigar, digo, tenemos que saber qué fue lo que pasó, o por lo menos deberían dar explicaciones públicas acerca de qué los motivó a revertir de semejante manera. Entonces, teniendo ese antecedente, y yo la verdad que no me puedo quedar muy tranquila diciendo, bueno, hoy el número no está. Digo, la gente y los diputados y diputadas que votaron esta ley van a garantizar que esta ley esté vigente, porque sabemos que eso de alguna manera se pudo revertir con un tema tan sensible como los jubilados y las jubiladas, con lo cual, digo, ojalá que no, y ojalá que esto se pueda leer y que los diputados y los diputados sean responsables a la hora de votar y que después sepamos cómo votó cada uno. Eso es central. Beto, ¿qué leíste de estas plazas? Bueno, yo también... Beto con Belarga, vos. Beto con Belarga. Sí, aclarémoslo. No soy el responsable de lo que va a ocurrir ahora. No, yo estuve en la marcha y la verdad es que, va, con la plaza, no fue una marcha, muy emocionante por la diversidad, por la cantidad de identificaciones distintas de la procedencia de las personas. Había muchas familias, había gente muy joven y también gente mayor. Creo que muestra lo que Víctor decía recién, ¿no?, de esa solidez que hay en Argentina, de la política, yo diría la cultura política argentina, que es la educación pública. Y vos lo decías también en tu editorial, si hay un principio liberal es el principio de la igualación de condiciones en el punto de partida para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas posibilidades después de desarrollarse en su historia personal. Ese punto de partida la educación es clave. Claro, es fundamental. Y esto mostró también, creo que, un escenario político diferente, que es, acá hubo un diálogo entre el Congreso, esta movilización fue al Congreso. Entonces hay un diálogo entre el Congreso, que es el poder político que hoy está realmente produciendo diferencias y enfrentando muchas de las medidas que hace el gobierno de Milley, y la plaza pública. Entonces, ahí hay una sinergia, que es, el Congreso logró la aprobación de esta ley también con una heterogeneidad interna. Total. Porque Gisela decía recién, es impredecible lo que va a pasar, yo no tengo la minoría tampoco que va a pasar, pero sí, lo que pasó fue que una heterogeneidad política dentro del Congreso logró esto. Y después en la plaza estaba la misma heterogeneidad, porque había muchísima gente de muy distintas universidades, fue una marcha federal, eso es muy importante, fue muy impresionante en Córdoba, fue muy impresionante en Santa Fe, en Rosario, en Mendoza, en Jujuy. Entonces, hay algo que es un diálogo entre un poder que no suele ser el más activo, justamente, siempre se espera de la oposición, o la justicia en otros momentos ha tenido más involucramiento. Este fue un diálogo entre el poder legislativo y la plaza pública. Beto Conbelarga, ¿está en condiciones, porque ya decidió el gobierno que va hacia su adelante, digamos, ¿está en condiciones de salir más fuerte en una confrontación todavía más directa y más frontal respecto de quienes se movilizaron hoy? Voy a otra plaza chiquita de la querida ciudad de Buenos Aires, que es la del Parque Lesama. Ahí el presidente, ante 5.000 personas o las que fueran, dio un discurso que da una pauta de lo que es el lanzamiento de la Libertad de Avanza como partido nacional, de lo que es cierta conducción que está en manos de Karina Milen, y del presidente Javier Milen, y otra cosa, que es el tono de lo que va a ser el futuro de este gobierno, que es levantar siempre la apuesta. A mí no me extraña el Beto, no me extraña que profundice. Mi pregunta es si puede salir más fortalecido, evidentemente el gobierno cree que se fortalece en esta consulta. Los dos temas que tomaron, que son los que también produjeron este diálogo, el de los jubilados y el de la universidad, me parece que los debilita. De hecho, eso se ve en las encuestas, se ve no solo en lo que es la caída de imagen de Milen y de aprobación de su gobierno, sino en la valoración que la sociedad hace, tanto del tema de los jubilados como el tema de la educación. Entonces me parece que está teniendo algunas peleas que no le van a dar el resultado que esperaban, creo yo. Quiero hacer una pregunta a Gisela Marciota, que la mesa también participe, tiene que ver... ¿Por esas imágenes son de Parque Lezama? Bueno, porque estábamos hablando de Parque Lezama. No, eso no es Parque Lezama. Ah, no, no. No, está bien. MST. MST. No, no, está bien, pero en un momento, como estaba hablando, Beto fue a Parque Lezama, pensé que por ahí eran imágenes de Parque Lezama. Eso no es Parque Lezama, no. No, no, hay esta congresa atrás. Quiero volver al comunicado para preguntarle a Gisela Marciota, como diputada nacional, pero también a toda la mesa. El segundo párrafo, el que señaló Hernán, en un comienzo. Primero dice, bueno, son todos degenerados fiscales, porque nada que atente contra el equilibrio fiscal. Si no nos dicen de dónde la sacamos, no vale, es todo demagogia. Pero miren lo que viene a continuación. En el párrafo que ahí está, ahí está. En relación con la manifestación política del día de la fecha, el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política. Se empezó a reír Gisela Marciota antes de terminar. Pero la verdad te pido tu análisis de qué es lo que está haciendo, cuál es la operación del gobierno acá y qué pensás sobre el tema. No, está construyendo un enemigo y está construyendo un relato en función de esa construcción del enemigo. O sea, un ellos y un nosotros. Sí, pero independientemente de esa construcción... Perdón la interrupción. Pero me causa gracia... Hace tres meses no te hubieras reído y nosotros tampoco. No, no, me causa gracia lo de la izquierda no se queda con Horacio Rodríguez Larreta. No, no, pero por eso digo, no te hubiera... A ver, es poco serio. Exactamente. Yo creo que lo que está pasando... Es poco serio. Perdón, es poco serio. Perdón, es poco serio. Yo te digo, mira, es poco serio en función de lo que él quiere construir. Pero a uno le genera menos respeto político. Igual el tema es que lo tenemos que salir a explicar. Entonces, bueno, lo explicamos. Acá no hay que hay un amontonamiento de dirigentes en contra de nadie. Acá hay un montón de dirigentes con los que uno puede tener más o menos afinidad por una causa que está por encima de lo partidario y de las diferencias que podemos tener, porque las tenemos con muchos de los que estaban en esa plaza, porque tengo profundas diferencias con Elisa Carrió, tengo profundas diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, pero el tema de la educación universitaria, pública, sin arancelamiento y de calidad y laica, está por encima de esas diferencias. Como por ejemplo, y esto lo traigo a colación porque el otro día pudimos trabajar un proyecto con Hernán Lombardi, juntos lo elaboramos y terminó en el recinto de la Cámara de Diputados por el tema del patrimonio cultural inmaterial. Un proyecto que trabajé con Hernán Lombardi, con quien tengo, pero estoy en las antípodas de lo que es la política pública, el rol del Estado, un proyecto económico de país. Ahora, la cultura está por encima. Entonces ponemos la bandera de la cultura por encima para lograr un proyecto de ley que tuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados. De hecho, te pregunto y confirmame, respecto de lo que tiene que ser la educación pública o la educación universitaria, seguramente tienen miradas distintas si hay que revisar algo que no funciona. Exacto, y muchísimos de esas personas con las que tenemos profundas diferencias respecto de cómo consideramos y creemos que hay que administrar el Estado, un proyecto político de país, son también hijos de la universidad pública. Entonces, está muy bien que estén ahí. Esto no es partidario, hay muchos partidos políticos que participaron, participó la CGT, participa el sindicalismo, participaron los estudiantes, participaron centros de estudiantes, participaron las familias que son la comunidad, que forman la parte de la comunidad educativa universitaria, participaron docentes, participaron trabajadores no docentes universitarios. Es enorme la participación. Entonces, reducir esto a esas tres líneas, que lo único que quiere es generar un relato demonizando a los que nos unimos en esa marcha, en esa concentración, en esas plazas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, me parece que nosotros no podemos entrar, me parece esto, suena chiste, como bueno, dale. Suena chiste, pero ordenó, la última lección la ordenó. Lo que pasa es que a mí me parece, no sé qué piensan ustedes, Gisela Beto, que los chistes gastados se convierten en idiotas, y en política los repetitivos se convierten en ineficientes. Y ahí me da la sensación de que si nos reímos es porque el chiste no tiene gracia y porque políticamente es ineficiente. Estemos o no de acuerdo, digo, es ineficiente. Yo no me reía hace tres meses de un comunicado. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que hay un desgaste en lo que fue el discurso, la estética y las promesas de Milley, incluso, yo diría, porque se fue revelando en estos diez meses de gobierno qué era la casta, ¿no? Yo creo que mucha de la gente que lo votó, lo votó 14 millones de argentinos y argentinas. Es mucha gente. Claro. Creían realmente que el ajuste lo iba a pagar una casta que la imaginaban en la clase política. Probablemente estén más cerca, como cultura política, digo, el rechazo que tiene una parte de la sociedad a un Estado ineficiente, un Estado recargado de funcionarios públicos que no trabajan. Esta imagen, probablemente ahí haya donde abrevar más que atacar primero a los jubilados y después a la educación pública. Esos dos son las debilidades. Ahora que traes esto de los jubilados y la educación pública, me parece que la lógica esta del enemigo siempre puesto en algún sector, ahora somos los periodistas también, ¿no? Claro. Los periodistas, los kirchneristas, ¿qué le rinde eso? Porque lo sigue aplicando permanentemente, lo hizo un par que les ama, ¿no? Para mí es la consolidación de un relato que todo gobierno necesita. Digo, a ver, yo entiendo... No hay gobierno sin relato. Los gobiernos tienen que construir un relato. Entonces, bueno, las características del presidente Milley es la construcción de un relato que está basado en el odio y que va cambiando como de objetivos, ¿no? Primero es odio a los jubilados, después odio a los estudiantes universitarios, a los docentes y a toda la comunidad educativa, después odio a los periodistas, después agregó a los encuestadores. Entonces, ahí se va construyendo, me parece, ese hilo del relato de las dos veredas, ¿no? Entonces están de algún lado todos los que Milley odia y después del otro lado están los que están con Milley. Supongo que no los debe odiar, no sé. Yo creo que es un odiador serial, Milley, y que odia profundamente al ser humano. ¿No es que hay odio como método? Sí, por supuesto. Tiene un discurso de odio, tiene políticas de odio, tiene una construcción de relato de odio. No tengo ninguna duda que la esencia de este gobierno es que lo conduce un odiador serial. Fernando, aprovecho y les hago una pregunta. Cada uno elijan ustedes quién responde qué. La primera es una reflexión respecto de algo que, al menos yo vivo en la plaza, que creo que se ve incluso en las imágenes. Muchísima gente grande que no estudia en la universidad. Tal vez algunos estudiaron, muchos no estudiaban. Pero jubilados, diría. Es decir, para la marcha de los jubilados, no sé si es al revés. Hay algo para reflexionar ahí. La segunda cuestión. Hace un rato lo veíamos a Spert retomar algo de un discurso recurrente que tiene el gobierno respecto de los pobres no estudian en la universidad, con lo cual no tiene sentido que le pongamos plata en la universidad. Alguna vez lo dijo Vidal cuando era gobernadora. ¿Qué reflexión les merece? Bueno, tomo la segunda. Lo despert. Lo despert. ¿Para qué la universidad está característica si los pobres no van a la universidad? Porque hay una discusión ahí, que yo creo que esto sí es un parteaguas para la misma derecha, que es si la universidad es elitista o si es una universidad inclusiva, si la universidad es niveladora de oportunidades o si la universidad tiene que ser para pocos. Y Argentina, como muy pocos países en la región, tiene una universidad, como dijo Gisela recién, que no solamente es pública, gratuita, laica, obligatoria, sino que tiene la vocación, y lo ha tenido en estos últimos 20 años, de cambiar su, diría, estructura territorial, que es ir a los lugares donde está la gente que quiere, necesita formación e ir a la universidad. Esta cosa de la creación de universidades en todo el país, porque no fue solamente en el Gran Buenos Aires, que es lo más evidente. Esta idea de que la universidad va a buscar a la gente para formarla es una idea de inclusión y están todas las estadísticas recontradichas de que quienes van a formarse en esas universidades son primera generación de estudiantes universitarios. En José de Paz es el 87%. Exacto. Y en casi todas, yo conozco varias, General Sarmiento, casi todas son así. ¿Eso qué quiere decir? Que la política pública, y todo lo que dijiste en el editorial, que es más político que esta política pública, que la política pública en educación tiene que ser, además de todo lo que dijo General, inclusiva. Y para eso me parece que sí lo territorial pesa y yo le diría a Esper, si solo miraran los números, vería que sí, los pobres estudian, se forman y avanzan. ¿Dicela? Bueno, voy a tomar la otra parte entonces de la pregunta. Se complementa. Y no hablamos antes. No acordamos nada antes. No, respecto de quienes estaban en la plaza y quienes se sumaban, y vos decías, bueno, había gente grande, pues es que a mí hoy me impactó muchísimo y escuchaba en la radio que les hacían entrevistas a personas mayores que estaban en la plaza y yo decía, está generando... Y después yo veía a mi hijo que había ido a la plaza de 14 años con un nivel de entusiasmo y de compromiso enorme y escuchaba con mucho entusiasmo a mujeres, eran que les hacían entrevistas en la radio, mayores que estaban en la plaza con el mismo entusiasmo que el de 14, que yo veía que salía de mi casa con sus compañeros del colegio. Y yo decía, guarda, porque mi ley está generando algo que es extraordinario. No solo que esta señora, adultos mayores, personas mayores, hoy estén en la plaza por una causa que no es para ellos, es para los que vienen, como cuando nosotros vamos a la plaza por los jubilados, que no es para nosotros ahora, será para nosotros en un futuro, pero lo estamos haciendo por los jubilados. Nos está llevando a tomar una conciencia colectiva que me parece que cuando las cosas están bien se pierde. Entonces digo, guarda, está pasando algo extraordinario que para mi ley no sé si es tan bueno. Milita lo contrario. Exactamente, pero le puede salir mal porque esto, esto de hoy, tiene que ver con esa conciencia. Los chicos de hoy, de 14 años, que están en primer año en escuelas universitarias, que están atravesando, por ejemplo, mi hijo va a una de estas escuelas, y dos veces por semana hay paro. Dos veces por semana. Desde que empezaron las clases en marzo, dos veces por semana. El paro, ¿qué logra? Un nivel de conciencia y de concientización de los pibes acerca de la crisis que están viviendo en la educación pública universitaria que no tuvieron quienes vivieron en momentos donde la política pública nacional era a favor. Entonces digo, ojo con mi ley. Y eso que los paros son parte del discurso recurrente de... Ojo con mi ley, porque... Finalmente los chicos no están... Ojo con mi ley, porque está generando una conciencia en estos pibes que serán los futuros dirigentes y que serán los futuros gobernantes de la Argentina, que por suerte va a lograr que sea todo lo contrario y que vayan a apoyar la educación pública. Está sembrando una semilla que no está claro si cuando florezca le va a gustar. No le va a gustar nada, estoy segura que no le va a gustar. Seguimos con Gisela Marciotti, con Alberto Quevedo, pero lo sumamos, hoy no era su día, pero lo sumamos a nuestro compañero Pablo Ibáñez para que nos dé una impresión. Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo andás? A ver, información respecto de cómo está analizando el gobierno, la marcha, cómo le impactó al gobierno, y por supuesto tu mirada sobre el mensaje federal de la movilización de hoy. Sí, la decisión del gobierno estaba tomada respecto al veto. Me hacía recordar este comunicado en la oficina de la presidencia, aquella imagen que posteó Javier Milet luego de la marcha de abril, no sé si recuerdan que era un león tomando algo en una taza que decía lágrimas de zurdo. En aquel momento, esa reacción fue un factor de la sorpresa, aquella marcha fue mucho más sorpresiva respecto al volumen que ésta, que estuvo mucho más anunciada, y después derivó en un comportamiento distinto del gobierno. Claramente ahora Javier Milet quiere demostrar que la marcha no lo afectó y que va a seguir adelante con su plan. Claramente también esto se pone en la dimensión del Congreso y en ese sentido hay que sumar otro dato que se conoció ahora en estos momentos, que va a haber, apenas se conozca la firma del decreto, la decisión de un grupo de diputados, ya está firmada una convocatoria para una sesión especial el próximo miércoles a las 11 de la mañana, en diputados, convocada por diputados del radicalismo. Uno imagina que acá hay toda una decisión del radicalismo de dar este primer movimiento, pero que hay un acuerdo amplio de todos los actores de la oposición, es decir, muy rápidamente, en la medida que se conozca el veto, se va a terminar discutiendo en instancia del Congreso. Corregime algo, Pablo, porque después del papelón del asado y de los cinco héroes del radicalismo, una discusión interna muy fuerte, una reunión de bloque, que fue realmente un escándalo, entiendo que salieron con la decisión de que el bloque va a votar lo que la mayoría decide, es decir, que limita la posibilidad de que haya alguien en salto grande dentro de las próximas semanas, digamos. Hay un recurso que posiblemente se aplique, ya estaban hablando de que dos o tres de esos cinco no estarían presentes. Bueno. Podría ser un mecanismo para saltear esa alternativa. De todas maneras, me da la impresión que hay algunos, entre ellos esencialmente Cantero, el tucumano, que su pertenencia en el bloque es una cuestión de tiempo. Es una incógnita, es una incógnita. Es más difícil entender eso que había antes del Big Bang, por ejemplo. No, quiero decir que muy probablemente Cantero pertenezca o no pertenezca al bloque, ya forma parte de otra identidad política por su adhesión a la libertad avanza. Por lo tanto, la lógica del bloque es decir, bueno, vamos a discutir y vamos a innovar de manera global, lo único que puede hacer es precipitar en todo caso o la fractura en algún caso o habilitar una especie de atajo a algunos diputados que no los quieren perder, posiblemente el presidente del bloque de Loredo, gritando que no vayan a la sesión. Recordemos, en el caso particular del veto, donde el número clave son los 87 diputados, por eso aquella famosa frase de mi ley de los 87 héroes, que juega y es importante en la matemática del veto, como se requiere conseguir dos tercios para rechazarlo, las ausencias, en muchos casos, también pueden ser funcionales al gobierno a la hora de conseguir bloquear... Dejame hacerte esta pregunta bien concreta, Pablo, se lo preguntamos a Beto Quevedo y a Gisela Marciota. El gobierno vuelve a insistir a confrontar con lo que le mostró la calle, no es la misma escena del 23 de abril, pasaron cosas en el medio. Sí. Te lo pregunto a vos, ¿crees que sale fortalecido? Así que le sigue funcionando el truco y si dentro del gobierno hay miradas distintas respecto de lo que hay que hacer. El gobierno va a apostar a que el truco le funcione otra vez, yo creo que son los momentos en los que Javier Milay entiende su propia identidad está en juego y va a jugar decidido a sostener su decisión. Dentro del gobierno, los aspectos suelen haber diferencias, nosotros contamos algunos días en QR que había matices sobre cómo llevar la negociación con las universidades, había diferencias entre Santiago Caputo y Sandra Petovelo, pero finalmente se impuso el criterio Petovelo de ningún tipo de negociación y avanzar en estos términos. Yo creo que está jugando buena parte de su identidad Javier Milay. Sí queda como un interrogante grande haber ocurrido lo que ocurrió con la opinión pública respecto al aumento de la imagen negativa del gobierno y de Milay. Si esto tiene otro impacto sobre la imagen y ya el gobierno empieza a administrar otro clima hacia adelante, porque podría ser o bien redoblar, como parece el comunicado de la oficina de la presidencia, luego de un mes que ha sido muy malo en términos de opinión pública y de algunos movimientos políticos para el gobierno, pero que no logran en la exposición pública que el gobierno termine dando marcha. Me parece, con esto te cierro, Pablo, me parece que para el gobierno es más fuerte la gestualidad de decir, no cedo de lo que me reclama o me impone un sector que prefiere correr el riesgo. Y lo hablamos, creo, del lunes. Claro. Son dos dimensiones distintas, pero preferían pagar el costo de movilizar en un sentido que habían cuestionado para que la gente al acto de parque les ama que correr el riesgo de que vaya poca gente por el propio volumen. Es decir, están todo el tiempo midiendo esa instancia. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Nos reencontramos mañana. Por favor. Bueno, Gisela y Beto, una última pregunta para ambos. Ayúdennos, enséñennos a qué hay que mirar en circunstancias como esta el día siguiente de un acontecimiento como el de la marcha. Bueno, todo para mí con el presidente Millet es impredecible. Lo decía dentro de lo que es la estructura del poder legislativo y esa búsqueda de alianzas para los resultados del poder ejecutivo, los resultados que busca el ejecutivo. Y me pasa lo mismo en términos generales. Me cuesta mucho predecir y pensar porque todo el tiempo es como que hay un Millet que te vuelve a sorprender. Ahora, lo único que no me sorprende es en esto de no escuchar a esta movilización tan multitudinaria. Ya es la segunda que se hace, no la escuchó en su momento. No creo que la escuche. Digo, la verdad, estamos todos esperando que salga, que salió el Beto, digamos. No es que estamos esperando que haya ningún tipo. Entonces, eso es lo único. Con lo cual, lo que te diría es que podemos esperar mañana. Podemos esperar que conozcamos que se hizo, que se vetó la ley del Congreso y tendremos ahí, sí, en realidad, que mirar y bueno, yo seré parte de eso la semana que viene. No sabía que estaba ya convocada la sesión especial. No llegó todavía ninguna notificación oficial. Dice Palio Ibaña la información importante que en el momento en que se publique el veto ya hay un pedido redactado por parte del radicalismo. se llegará a la comunicación oficial en cuanto se conozca el veto y tendremos que mirar el Congreso. ¿Mirar el Congreso en qué sentido? Miremos, somos muchos los diputados pero tenemos que empezar a mirar con nombre y apellido quién se sienta en la banca por empezar que es un tema importante, quién está sentado, quiénes están ausentes, es decir, quiénes no están sentados, cómo votaron, cómo votan. O sea, a más sentados más esfuerzo para el gobierno. Exactamente. Por eso digo, tenemos que ver cuántos están sentados, de todos esos sentados cómo votaron antes y después empezar a ver cómo votan en la próxima sesión porque tenemos que saber con nombre y apellido quiénes están y quiénes acompañan el veto del presidente y quiénes acompañamos que esta ley que sancionó el Congreso entre en vigencia y sea promulgada. Digo, ¿para qué? Para recomponer la situación crítica que están viviendo que están viviendo las universidades argentinas desde hace ya, que estamos en el mes, 10, bueno, desde hace 11 meses ya a esta altura. Beto, yo creo que esta es una obra de teatro que tiene muchos actos. El primero fue el 23 de abril, la marcha universitaria en contra de ese brutal ajuste que hizo el gobierno. Luego, eso fue la plaza. Después creo que la acción del Congreso fue, la mirada fue sobre el Congreso, ¿sacará una ley y se aprobará finalmente sobre todo en diputados? Bueno, salió la ley. Viene la amenaza del veto, volvemos a la plaza y pasa lo que pasó hoy. Ahora estamos esperando el Poder Ejecutivo y yo creo que ahora las miradas se van a correr otra vez al Congreso. El Congreso esta vez tendrá esos 87 traidores, diría yo, a esta plaza, a esta tradición, a la educación pública, a lo que es uno de los orgullos argentinos, ¿tendrá o no? Entonces ahora creo que en este acto que estamos ahora es mirar otra vez al Congreso. Sí, y miren, yo pido de verdad que se haga y que sea muy público el tema de nombre, apellido, foto, cara, porque hay algunos diputados que somos más conocidos que otros, entonces esas miradas recaen sobre los más conocidos, pero hay más de 200 diputados diputados ahí sentados que nadie sabe quiénes son y que pasan por la vereda y nadie sabe quiénes son y nadie sabe cómo votaron y yo se lo digo a la gente porque está buenísimo tomar ese compromiso de participación para después incluso hasta criticar con fundamento y con más herramientas, ¿no? Todo es público, vos podés entrar a la página de la Cámara de Diputados y podés saber cómo votó cada diputado, podés saber las sesiones completas, la sesión, olvídate, las sesiones completas, yo no te las, te digo, es aburridísimo ver las sesiones completas, es aburridísimo estar en esas sesiones también larguísimas donde se discuten a veces pavadas, digo, es largo todo, digo, no los invito a eso porque es pedirle demasiado, pero sí que ingresen a las páginas de los diputados, que vean cómo votan, quién se sienta, qué proyectos presentan, qué hacen, digo, está todo, todo es público. Ahora la mirada vuelve sobre el Congreso y acá tenemos instrucciones sobre cómo observar el Congreso, ahora van a ver por qué les digo esto. Gisela. Gracias. Beto, gracias por haber venido. Un gusto. Muchas gracias.